Bueno amigos, chequeate este Opel Blitz de 1953. Toda una máquina, para que te lo lleves para casa. Mira que belleza amigos. Un Opel Blitz del 53. Todavía no había nacido yo. No había nacido esta pesadilla. Mira que belleza. Con su bolquito en madera. Dice que la tara, 1950 kilogramos a dos toneladas. Largo. 1650 kilogramos, era de la carga. 1650 kilogramos, no sé. Ahí ya me pierdo, pero bueno. Pero mira el bolco que largo. Por ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco metros de largo será eso. Lo utilizan como publicidad este garaje. Pero está bien bonito. Mira las llantas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pernos. Antiguos, bocín ancho. También bocín ancho atrás. Caja en madera aquí. Esta cajita es en madera. Es para la herramienta. Y aquí tenemos el interior. Con su emergencia, su timón, su silla original toda. Frente, palanca de cambios, original. Mejor dicho, hasta el vidrio quebrado original, vea. Entrada de aire. Aquí fue el habitáculo. Mira aquí la entrada de aire antigua. Que era con una palanca hacia arriba. Imagino que será un V8. Y ahí lo tienes, amigo. Vale. Un abrazo. Espero te haya gustado. Venga, chao.